Hola que tal, bienvenidos al tiempo del Deporte aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña, comenzamos por el apartado del baloncesto porque tenemos que reseñar que una vez ya tiene confirmado el CB Costa Motril, el Molina Olea, su presencia en los play-offs de ascenso a la Liga EVA y además con muchas posibilidades de hacerlo como primero de grupo, ya está empezando a pensar en lo que será la primera eliminatoria. Una eliminatoria que se jugaría ahí de vuelta entre los equipos clasificados y en base a la posición que ocupen en la Liga Regular. Sí, ida y vuelta, se juega primero en la casa del peor clasificado, luego la vuelta en casa y ya la diferencia de puntos, es como si fuera un partido de 80 minutos, el que gane pasaría ya a la siguiente ronda donde quedarían solo los cuatro primeros. Pero bueno, todavía nos queda mucho para eso, vamos a seguir centrándonos en lo que nos queda de Liga, en conseguir el objetivo que no está todavía matemáticamente conseguido y sobre todo en las sensaciones. Eugenio Llera destaca que todo depende del puesto en el que se acabe, pero si son primero le tocaría jugar con un tercero de otro grupo o uno de los peores segundo. Y si no ocupan esa posición, le correspondería enfrentarse a un segundo. Bueno, el rival se supone que es un poco más débil, primero juega contra un tercero y el segundo pues juega contra otro segundo. En fin, juegas contra un rival un poco más débil, pero bueno, ahí ya todos los equipos van a ser fuertes, ya esa eliminatoria va a ser muy complicada y bueno, a trabajar para ello, primero a conseguirlo, a rematar el objetivo, que no era el objetivo inicial del equipo, pero ya que estamos arriba vamos a ir a por todas y luego pues ves que el rival nos toca e intentar batirlo. Además, apunta que aunque aún no son fijos los equipos que se van a clasificar, ya está mirando los posibles rivales que le podría tocar en la primera eliminatoria al equipo motrileño. Sí, aunque cuentas todavía no se puede hacer porque todavía está muy abierto, todavía tienen que jugar los rivales, los primeros de cada grupo entre sí, pero sí es cierto que bueno, que ya sabemos más o menos qué equipos se van a clasificar del grupo de Málaga, Córdoba y también del grupo de Sevilla, Cádiz, Huelva, también más o menos se va perfilando un poco y ya es cuestión de cómo quedemos nosotros, que todavía ahí está muy abierto el ser primero o ser segundo, ya a ver qué cruce nos toca. Eugenio Lleras dice que no tiene preferencias en esa eliminatoria. Pues hombre, si podemos ser primeros pues te tocará un tercero o el peor segundo, pero bueno, eso no quiere decir nada, ya lo que nos toque, lo que nos venga pues ya está, si puede ser que nosotros lleguemos bien, que es lo más importante, que lleguemos sin lesiones, que lleguemos con el equipo en forma, que quizás nos falte un poco de ritmo de competición, porque la liga no nos permite que jugara un partido intenso, pero bueno, lo intentaremos suplir durante la semana con un buen trabajo, intentaremos jugar algún partido amistoso para llegar lo mejor posible. Por cierto, que los motrileños ya están pensando en solicitar la fase final en el supuesto de conseguir pasar la primera eliminatoria y que se jugara en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad. Ahora, recuerden, quedan dos partidos para terminar la liga regular y este próximo fin de semana jugará en casa de uno de los equipos que están en la zona baja de la tabla clasificatoria, concretamente el fundación. Y el último partido se jugaría en el pabellón de los deportes de la zona norte frente al Almería. Habrá que estar a la expensa de saber qué es lo que va a ocurrir. Cambiamos de actividad deportiva, nos vamos al fútbol. El motrile jugará el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde frente al equipo de El Torre Don Jimeno. Un motrile que no podrá contar con el central modesto lobato que definitivamente sufre una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en su pierna derecha, por lo que se perderá lo que queda de campeonato. Un auténtico contratiempo para el central malagueño que estaba siendo uno de los jugadores claves en la defensa del equipo blanqueazul en este tramo de liga. Una lesión que plantea muchos problemas a Edu Oriol de cara a esta parte final del campeonato al tener a todos los centrales lesionados, por lo que el próximo domingo en Torre Don Jimeno tendrá que volver a hacer cambios. Pero vamos a seguir hablando del motrile. Lo vamos a hacer ahora con una buena noticia porque tenemos que reseñar que el guardameta del equipo blanqueazul, Miguel Prieto, es el actual Zamora del grupo noveno de la tercera red y uno de los menos batidos de toda la categoría a nivel nacional al haber recibido tan solo 17 goles en los 29 partidos que se llevan disputados en esta temporada, lo que hace que sea una media de menos de 0,6 goles por partido. Un año en el que ha tenido la oportunidad de jugar prácticamente de titular todos los partidos, pese a ser aún sub-23 al contar con tan solo 22 años. Un año que le está resultando como muy bueno a nivel personal hasta el punto de que ya son varios los equipos de categoría superior que le tienen puesto los ojos en él. Prieto apunta que todo es trabajo del equipo y de los 11 componentes que se encuentran en el terreno de juego. Bueno, al final es trabajo de todo el equipo. Es un logro el poder encajar tan pocos goles y después aprovecharlo arriba y poder seguir sumando, pues se te da ese plus, tener siempre la portería a cero. Está siendo una temporada redonda para ti, tan solo falta jugar un play-off. Sí, bueno, al final la temporada pues da igual un poco lo que hagas y al final no consigues el objetivo, que para nosotros es entrar en play-off. Individualmente estoy muy contento, en el equipo estoy muy contento y nos falta solo pues lograr ese, entrar entre los cinco primeros. ¿Están madurando lo suficiente para el año que viene de dar un salto a una primera red? Bueno, a lo mejor eso es hablar mucho, no lo sé qué pasará el año que viene. Yo pues sigo jugando, sigo disfrutando del fútbol, que es lo que más me divierte y ya verás, ya se verá lo que pasa. Porque tú estás creciendo mucho este año futbolísticamente. Sí, bueno, al final es eso, es ayudarte con tus compañeros, Javi, el entrenador de porteros también me ayuda mucho, los místers me dan muchos consejos y todo eso te ayuda a crecer. El jugar también en esta categoría, poder jugar todos los partidos, todos los minutos, pues también te ayuda a crecer mucho y seguir creciendo el fútbol. ¿Esperabas este año cómo está siendo? Bueno, creo que después del año pasado, cómo terminó, cómo renovaron a muchos pesos pesados del equipo el año pasado, yo suponía que podía ser una gran temporada, tanto individualmente como colectivamente. Y al final pues se está dando eso. ¿Y cómo ves este final del campeonato? Pues toca esperar los resultados y nosotros seguir ganando. Tenemos que puntuar todo lo posible y esperar al final que Torrelmar, Almería y Maladeño puedan llegar a pinchar los partidos que les quedan. ¿De esos tres equipos cuál crees que va a pinchar? Porque tienen enfrentamientos entre ellos, lo cual nos beneficia. Hay enfrentamientos entre ellos y yo creo que a lo mejor quizá el Torrelmar es el que está siendo más irregular en la segunda vuelta y puede llegar a relajarse o perder más puntos. Pero al final de lo que te digo, estamos a final de temporada, todos los equipos se juegan mucho, no ascender, ascender, el playoff y todos los partidos son muy complicados. ¿Puede ser el culmen de la temporada de ese playoff? Sí, al final sería muy bonito poder jugar un mes más de competición y disfrutar todo este pedazo de grupo del playoff. Enhorabuena. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a terminar hoy hablando de ajedrez porque tenemos que reseñar que el único equipo que queda en competición oficial, el equipo del caballo de plata, va a disputar la fase de permanencia de la primera andaluza de ajedrez y tiene ya como rival para este fin de semana para seguir en esa categoría a los jienenses del dama morena a un equipo que ha quedado este año subcampeón de la liga provincial de Jaén y que tiene como principal establero a José Manuel Villar Villar, Juan Carlos Higueras Piedra, Manuel Fernández Checa, Pedro Reyes Romera y Francisco Javier Fernández García. A priori los motrileños del caballo de plata son favorito y el reseñar que el encuentro de ida está programado para este domingo día 21 en la sala de los bajos de la oficina de turismo de Motril desde las 10 de la mañana y el partido de vuelta se jugaría el 28 en el municipio de Marmolejo, Jaén. Recordar que esta eliminatoria se juega a cinco tableros y a un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento y sería muy importante para los motrileños del caballo de plata que mantuvieran la categoría después de no haberlo conseguido el club ajedrez Motril. Un caballo de plata que a priori figura como favorito en base a la clasificación elo que tienen en la actualidad. De aquí mucha suerte como decíamos al equipo del caballo de plata. Nosotros volvemos mañana y lo haremos contándoles todos los acontecimientos que vamos a tener a lo largo de este próximo fin de semana. Que lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Les espero después del Diario Comarcal. Hasta luego.